Hola a todos, ¿qué tal? Como podéis ver, tenemos aquí distintas macetas con flores, bulbos, y está un cubo para cultivar fresa morango. Este ha sido un regalo de nuestro amigo Javi y María José, muchas gracias chicos. Y nada, vamos a ver cómo lo plantamos y lo distribuimos por el huerto. Estas flores que vemos en macetas, se trata del ciclamen, o la violeta de Persia, violeta de los Alpes, también conocida como violeta de los Alpes. Como podéis ver, son plantitas entre 30 y 40 centímetros de altura, y esta es la particularidad que tienen, es que tienen la floración invernal. Estamos en invierno, y tienen una floración muy bonita, unas flores con unos pétalos bastante grandes, y como podéis ver, una amplia gama de colores. Aquí tenemos una estupenda bugambilla, la bugambilla se trata de un arbusto trepador, espinoso, con ramas vigorosas que pueden alcanzar hasta los 8 metros de altura. En realidad, más que trepar, lo que hace es apoyarse, por lo que hay que ir fijándolo y sujetándolo con algún tipo de sujeción, agambres, cuerdas, para que él pueda subir para arriba. La bugambilla se utiliza para cubrir muros, verjas, paredes, etc. Es una planta para plantarla a pleno sol, y hay que tener cuidado con las heladas fuertes, ya que por debajo de los 4 grados, bajo cero, puede dañarse e incluso secarse. Esta es, se trata de una, la bugambilla sanderiana, que es, digamos, la variedad más resistente al frío, ya que en esta zona, pues, de vez en cuando se producen heladas. Es, es la, digamos, la más adecuada para plantar aquí. Y dentro de los bulbos, como podéis ver, que vienen en paquetes por colores, en estos, digamos, que son unas flores de tonos rosas, en este azules y en este naranjas y amarillos. Se encuentran la dahlia, planta herbácea perenne, que puede alcanzar hasta un metro de altura, con flores muy grandes y diversos colores. También está el ranúnculo. También podemos encontrar anemonadas de jardín, son estas, las hay en rosa y en azul. También en semisombra pueden estar, incluso en hombrías. Hay que tener cuidado con ellas, con las fuertes heladas. También encontramos lirios azules. Podemos encontrar tritelias y agapantos. En fin, una gran variedad de bulbos. Veremos a ver el éxito que conseguimos con ellos. Bueno, ya hemos hecho el agujero para plantar la bugambilla. Hemos elegido aquí una zona, una jardinera junto con la alaberja, para poder guiarla y sujetarla a ella y que pueda trepar. La bugambilla es bastante sensible al trasplante. Para mimarla un poquito lo hemos hecho aquí una mezcla con estiércol, ceniza y sustrato, para recibirla bien en su nueva ubicación. Esperemos que vaya bien. Echamos ahí la mezcla y reservamos un poco para cubrir. Bueno, ahora le haremos unos golpes al contenedor de plástico. Sujetándola por el tallo la pondremos boca abajo para ver si suelta con facilidad y no dañamos mucho las raíces. Bueno, ahí podéis ver cómo se ha ido la maceta. Toda la tierra ahí compacta con todas las raícillas. A veces es bueno separarlas un poco, aflojar la tierra para que las raíces queden un poco liberadas y puedan desarrollarse mejor. Bueno, nosotros vamos a plantarla tal como está. A ver qué tal. Bueno, pues ya tenemos plantada nuestra bugambilla y ha recibido su primer riego generoso. Como vamos a ver, lo que le da colorido a la bugambilla en realidad no son las flores. Las flores, aquí podéis ver una, son muy pequeñitas y de color blanco. Lo que da colorido a la bugambilla son las llamadas brácteas, que son como hojas que crecen alrededor de la flor y cuya misión es esa, proteger más que nada a las flores. Son distintas de las hojas normales, como podéis ver, esta sería una hoja normal, esta sería una bráctea y luego estaría la flor. Pues nada, hasta aquí el vídeo de cómo hemos plantado la bugambilla en nuestro huerto. Sin antes recordaros que las de color fucsia, fucsia como es este y las de color rojo se aclimatan mejor que el resto, siempre y cuando pues se coloquen a pleno sol, que es un lugar ideal. Bueno, hasta el próximo vídeo.